Música Lo que me preocupa es un poco que estar ella sola aquí, como es la primera vez que se viene de la casa. Y esa es una más y que el camino está un poquito lejos. Pues quiero aprender más de cómo podemos ayudarla y qué es lo que ella va a aprender también. A ver, el trato de WSU, el trato, el soporte, cómo va a estar pues mi hija, la seguridad que se vive aquí. John Freire hubiera venido a visitar o estuviera aquí con los estudiantes, dando la bienvenida a los padres. Yo estoy muy contento de estar aquí frente a ustedes. Y miré cómo él se preocupó porque los estudiantes hispanos sigan estudiando, se preparen. Y él dijo que iba a ser lo posible porque todos pudieran salir y terminar, graduarse de aquí de la universidad. Contentos porque tenemos toda la información que queríamos saber. Y porque mi hijo va a estar en buenas manos. Ahora ya vamos confiados en que va a estar en buenas manos y primeramente Dios ojalá logre lo que él se propone. Y nosotros en poder ayudar en lo que podamos. Ya soy parte de esta familia, la verdad que estoy bien orgullosa de la universidad. Nunca pensé tener tanto apoyo, tanto apoyo de esta gente. Me he encontrado con gente que la verdad que para mí son ángeles. Todos, todos porque no hay cosa que yo ocupe o que necesito expresar. O que mi hija que ahí están, ahí están para apoyarlos. Me sentí un poco nervioso el hecho de traer a mi hermano a aquella orientación y no saber qué era lo que él esperaba. Pero pues ya después de haber escuchado estos tres días al equipo de trabajo en lo que han hecho, pues ya me siento mucho más tranquilo sabiendo de que mi hermano va a dejar una familia, pero va a venir con otra. Yo miro la amabilidad de todos los empleados aquí y más porque hablan dos idiomas. Así uno de padre puede comunicarse con ustedes y preguntarles cómo están sus hijos. He mirado mucho calor humano, he mirado mucha hermandad. Aparte de que es una escuela tan grande, me ha parecido tan preciosa, tanto por el edificio como por el personal. Gracias a ustedes por estar aquí, ayudar a nuestros hijos y gracias por todo. Y que Dios los bendiga a todos por completo. Bienvenida a nuestra familia Coox. Gracias. ¡Sí se puede! ¡Vamos Coox! ¡Vamos Coox!